Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Nos acompaña hoy en Falando de Saúde el urológo de H.M. Rosaleda, Damián Villegas. Vamos a hablar de litiasis. Probablemente no sepa muy bien lo que es. Bueno, a lo mejor los que la han padecido, bueno, pues sí, ¿no? ¿Verdad, doctor? Así es. Pero para los que no lo saben, ¿qué es la litiasis? Bueno, la litiasis urinaria consiste en una formación, una masa de mineralización de ciertos minerales dentro de la vía urinaria que generan una obstrucción de esta misma. Es una patología que se puede dar en cualquier sitio del sistema urinario, pero sí que es más frecuente que de problemas cuando se localiza en el riñón o en ese conducto que se encuentra entre el riñón y la vejiga. ¿De qué manera se diagnostica? Bueno, los diagnósticos que tenemos y que disponemos son varios. Dependiendo de las características del paciente, es verdad que aquel paciente que acude por urgencias presenta una resolución más rápida y pues tenemos siempre a la mano en una urgencia un ecógrafo. Una ecografía renal nos puede dar cierta información para poder resolver los problemas y saber la urgencia que tiene, porque no es lo mismo tener una litiasis urinaria en un sitio donde no dé clínica, que puede pasar mucho tiempo, a que sí la tenga en ciertos lugares del riñón o del ureter. Pero el otro diagnóstico que también podemos hacer que ya es más efectivo de cara a un tratamiento ya más individualizado para el paciente es la tomografía. La tomografía sí que nos da la información adecuada del tamaño del cálculo, la masa que tiene ese cálculo, la localización y además nos dice información sobre ese conducto, cómo está alterado y cuánto está alterado del riñón. Supongo que el dolor tan intenso también es un gran síntoma para diagnosticar rápidamente. Sí, yo creo que es una de las características más importantes de esta patología. Aunque mucha gente no la ha padecido, sí que creo que cada uno de nosotros conocemos de algún amigo, algún familiar que ha padecido de esto y lo caracteriza como un dolor fuerte, que lo tenía a un costado y que era insoportable hasta que no recibe tratamiento. Así es. ¿Y qué pronóstico tiene? Bueno, el pronóstico es bueno, es un pronóstico vital bueno, o sea, no es una patología que acarrea una mortalidad muy elevada, pero sí es verdad que tiene una comorbilidad que puede ser desdeñable, dado a que tiene una recurrencia muy alta esta patología. Se dice que alrededor del 60-70% de los pacientes que ya han tenido una litiasis la van a volver a tener alrededor de los siguientes 10 años. Es por eso que nosotros intentamos identificar las características que tiene esa piedra, esa litiasis, para ayudarlos de cara a un futuro con un tratamiento y con unas características dietéticas específicas para ese paciente, disminuir esa residiva y evitar que nuestro paciente vuelva a tener esa litiasis, esa piedra. Y si hablamos de tratamientos, ¿hay alguno que sea más efectivo que otro y sobre todo donde el paciente no sufra? Sí, es verdad que el paciente cuando acude por urgencias tiene este dolor insoportable, que la mayor parte de las veces lo que hacemos es aliviar el dolor, pero no tratar la piedra. Una de las características es esta, es la colocación de un catéter doble jota, el cual va directo desde el riñón hasta la vejiga, pero va y pasea la piedra. En teoría la piedra la sigue teniendo y hasta que no tratemos la piedra, pues no vamos a solucionar el problema. Esto es un tratamiento que nos da un tiempo para pedir esas pruebas específicas y poder identificar un tratamiento adecuado para ese paciente. No es lo mismo tratarla ahí donde está en esta imagen que tenerla en el riñón o que tenerla en la vejiga. Supongo que beber mucha agua es una manera preventiva, ¿no? Sí, una manera preventiva, pero hay que tener algo bien en cuenta, que siempre que la piedra esté tratada. Porque si no tiene este, digamos que en este caso tuviera la obstrucción ahí, el paciente bebe un poco más de agua, pues causaría lo peor, aumentaría el dolor porque genera más orina y más obstrucción. Entonces lo de beber el agua siempre que haya recibido un tratamiento adecuado. Eso. Curioso. ¿Y se puede prevenir de alguna otra manera o hay como una predisposición a padecer cálculos? Hay que identificar las características de la litiasis. Hay varias formas de litiasis, hay varias mineralizaciones. Hay unas que son de calcio, otras de fosfato y hay otras que son de ácido úrico. Pueden ser infecciosas. Hasta no determinar las características que tenga esa litiasis, no se le puede recomendar a un paciente una dieta o un tratamiento específico para eliminar esa litiasis. Es verdad que ahora, hoy en día, han aumentado bastante los tratamientos médicos, pero bueno, siempre hemos recomendado la ingesta de líquidos abundante y un seguimiento por un médico especialista que esté en seguimiento por esa recurrencia que hablábamos. ¿El manejo de la litiasis, doctor, es más seguro gracias a los avances tecnológicos? Sí. En la urología, en los últimos 10-15 años, el material que tenemos para tratar la litiasis ha aumentado. Se ha desarrollado tanto que, a día de hoy, tenemos múltiples formas para dar un tratamiento a una piedra, pero siempre escogiendo las características que sean más beneficiosas para ese paciente. En este caso, este es un ureterorranoscopio que entra por la vía urinaria sin hacer ninguna herida al paciente. Llega la vejica con una cámara muy pequeñita y, si la piedra es pequeña, se puede extraer completamente. O se puede utilizar un láser o se puede entrar por vía renal. En los últimos años, cada vez los diámetros, los tamaños de los aparatos que utilizamos se han desarrollado de tal manera que nos permiten casi caber en cualquier sitio dentro del riñón o dentro de la vía urinaria. ¡Qué maravilla! La verdad es que así da gusto, ¿no? Porque me imagino que este tratamiento, el tratamiento de la litiasis, ha avanzado mucho, ¿no?, en pocos años. Sí, las características de la litiasis también nos puede dar un gran abanico de tratamientos. Este es otro de ellos, uno que ya tenemos una piedra en el riñón. En este sí que ya por las características de esa piedra, más que todo por el tamaño y la ubicación, no podemos acceder por esa vía anterior y tenemos que hacer un pequeño corte que generalmente es de un centímetro, por el cual accedemos a una cámara muy pequeña y sobre ella utilizamos el láser o la fuente fragmentadora de la piedra y por donde vamos a extraer. Queda una incisión de un centímetro, el paciente generalmente ni la nota es en un costado y se eliminan piedras muy grandes alrededor, hasta de 4 o 5 centímetros y ayuda a una resolución muy completa. Antiguamente esto tendría que haberse hecho por cirugía abierta como una cirugía convencional. Caramba, no está mal, no está mal. De esta manera el paciente sufre muchísimo menos y lógicamente puede retomar más rápido su vida habitual. Sí, generalmente estos pacientes en cualquiera de las dos intervenciones los operamos un día y al día siguiente están la mayoría de ellos en su casa. Pues ya lo saben, si conocen a alguien que haya sufrido, pues, ¿es el cólico nefrítico? El cólico nefrítico. El cólico nefrítico, pues, tienen que saber muy bien ponerse en las manos adecuadas, ¿no? Aquí en este caso el doctor Damián Villegas, urólogo de H.M. Rosaleda, está a su disposición en Santiago de Copostela, además con los últimos avances tecnológicos para que el paciente no sufra y, sobre todo, que retome la normalidad lo antes posible. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, no me despido sin desearles una buena semana y, sobre todo, salud y muchísima suerte. Gracias.